Amiga, amigo joven, ayúdanos a conformar la Plataforma Municipal de Juventudes. El municipio necesita de ti. Tu voz cuenta en las decisiones de nuestra comunidad. Acompáñanos este martes 17 de octubre a las 12 y 30 de la tarde en la Casa de la Cultura. Los jóvenes también estamos comprometidos con el bien popular.